Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado A veces peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Tienes el toque, mira como brilla tu piel Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el tripper, le llovieran los billetes Antes que la noche se metes, pe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aquí se lo perreé, y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista, urba, mami, si tú eres calle Me pierdes en esa curva Bailando tiene resistencia y marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tás dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo con la que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra, como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye O expresses y tienes el 6 Ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra, como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye O 표현 y tienes el 6 Ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Redumbando las bocinas, tener y dar y ver Esquinata y papón y no fuimos lejos Sigan las reglas, Chucky manda la remezcla Dura, dura, guau, dura